Come on, Coca-Cola, it's on the right Yeah, with you, it's on the right, right, come on Tío, retrasado que le pasa He retrasado que le pasa, en serio O sea, en serio, en serio Son gilipollas Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Un nuevo día y esperemos que nueva suerte o nueva fortuna nos espere en el día de hoy ¿Por qué? Por qué, madre mía, amigos, madre mía En estos últimos dos capítulos, qué barbaridad, tú Wow, menos mal, no quiere vetar a Ran, tú No quiere vetarla Aunque estamos en defensa, pensaba que estamos en ataque Por la cara, tío, pensaba que estamos en ataque Ok, bueno, funciona después, no hay problema Amigos, no voy a deciros nada, pero aquí tenemos el historial, ¿vale? En este caso ya se me ha desbugado esto Literalmente perdimos nueve partidas seguidas ¿Vale? Hay de todo De partidas en las que tengo, pues eso Me hago uno, seis, uno, cuatro, siete, ocho Uno, cuatro, tres, cinco, 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 seis, seis, seis Seis, cinco, diez, seis Lo dicho, al final son partidas Pertidas, ¿vale? En partidas partidas es más que normal que el KD sea bastante pocho Nueve partidas seguidas Lo peor que es que anteriormente teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidas seguidas ganadas Y luego una racha de nueve seguidas perdidas ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, hemos reseteado el mental o eso, espero Así que vamos a ver qué tal Vale, ¿podría quedar haciendo yo un pequeño bandit tricking aquí que tenemos vetado? Eh, ¿no han vetado ellos nada en defensa? No, no han vetado nada en defensa Vale, me pillo yo entonces un bandit Bandit tricking Tricking, tricking De hecho, en vez de un alambre No, engañanos, voy a pillar Alambres Perdón, en vez de hacer cuatro voy a pillar alambres Y voy a poner los alambres en las ventanas, ¿vale? Para que no entren los drones desde las ventanas y tal ¿Que pueden entrar desde las ventanas? Sí, pero así ya me evito que los drones entren desde ahí de primera, ¿vale? Así que le voy a poner de primeras Ah, vale, sí, ¿me estoy confundido? No, 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 estoy Estoy very well for mango De hecho, podría poner incluso un alambre aquí Bueno, voy a poner justamente acá Lo más pegado aquí a la derecha posible para que no pueda darle Entonces un poco 10.000 de IQ, ¿vale? Lo más pegado No puedo ponerlo más hacia allá No me he dejado ponerlo más hacia allá, ¿vale? Ponemos justamente aquí Y ahora sí que sí, nosotros cerramos esto, ¿vale? Para que cuando vengan los drones desde las ventanas Te rionpan Eh, lo que voy a hacer posiblemente va a ser directamente poner los bandits y ya está Y me voy para abajo No voy a hacer bandits Aquí va a hacerlo, pero he dicho Mejor no, ¿sabes? Vale, uno aquí metido Vamos a hacer un poquito de... Lo he dicho Vamos a meter esto, pero simplemente para... Para que tengan que hacer algo Hemos cerrado esto No hay rotación, vale Ok Vale, ahora qué tal Lo dice, primera partida del día, ¿eh? Nice Viejo, pena ¡Qué grande! So good Viene alguien por aquí Acabo de poner una Claymore aquí ¿Taxi? Viene Claymore Debe estar metida de leche ¿Qué falso? Pero si la he esquivado ¿Qué? A ver ¿Qué mentira? Me mete al centro Estaba... Vale, sí, no Estaba bien puesta Vale, estaba metido eso Le podría haber roto desde la puerta Pensé que le había puesto bien la Claymore Pero no, no he roto la Claymore O sea, perdón No he puesto bien la Claymore No pasa nada, amigos Fallo mío Típico truco que siempre hago Y si funciona el 100% de las veces No ha funcionado en este caso Porque ha puesto la Claymore tan mal Que estaba el láser metido hasta dentro Bueno No pasa nada Miremos infos ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace aquí? 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 ¿Qué son los stairs? Tío Te lo estoy diciendo No, no me escuchas ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Death? ¡Vamos, chavales! ¡Confío en vosotros! ¡Asaos al window! Vaya mierda de ángulo lo tienes, ¿no? ¿Por qué no se pone más puerto, tío? Espérate que se dropea tú Espérate que se... I can look this there, okay? I have cam De hecho, yo puedo mirar la escalera Que tengo en cámara ¿Dónde estás, amiguito? Un window, un window Tío, deja de piquear, por favor Deja de piquear Que me cago en todo lo cagable, tú ¡Qué locura! Madre, sigue Ya no puedo... No, no va a ir por el otro lado ¡Y se murió! ¡Muy bien! Se ha muerto ¡Eh! ¡Nada mal, eh! ¡Nada mal! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Vamos a ir a fiestas Vamos a quedarnos con un guarden ¿Vale? Justamente en esta posición de acá Guarden Con... Vamos a ir cubriendo tanto... ¿Dónde estoy? ¿Que me estoy perdiendo? Ah, perdón, aquí Tanto viendo el conector Como cubriendo ventanas De hecho, igual este no es buena idea No, voy a coger un leso mejor, ¿vale? Me he coger un leso Porque necesito abrir rotaciones Necesito cubrir ciertas posiciones Como la escalera, ventanas, etc Y lo necesito ciento por ciento, ¿vale? ¡Ah! ¡Cagadeo también! En esa primera, cagadita, cagadita Ha puesto el último... Joder, mira que ha puesto tan mal al Claymore Que podía ver la rotación desde la puerta tranquilamente Pero, ¿cómo voy a saber yo eso de primeros? Habría que haberlo... No sé qué ha dicho mi pana, la verdad Mi pana no sé qué ha dicho, crack He abriendo las trampillas Y aquí no voy a hacer nada Vamos a abrir las rotaciones Vamos a abrir dos Una cagada, ¿vale? Hay tiempo Green four guys These walls Va a cerrar al final aquello Tío, ¿en serio? Dejado estos... Es que hay cinco refuerzos sin poner No han reforzado nada, tú Ayúdame, tío Gracias Iba a decirle ya el Gold Dog Que me está abriendo los putos nervios Estoy poniendo todavía las trampas, tío Tengo más, sí Eh, esta me voy a aguantar Que buena Good job Muy buena, amigo No Oh, Doc, ¿puedes escucharme, Doc? No pueden estar mierdas aquí Doc, 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 me escucha, me escucha Madre mía Doc tiene trabajo hoy, eh Gracias Qué chujo, man Qué buena Tío, este pavo volando Madre mía Son así de puercos Vale, que vayan a cubrir ellos Pero yo me quedo cubriendo a quedar Pues nada, pues muy bien, ¿no? Ah, vale ¿Quién queda? No se sabe No se sabe Creo que está conmigo, eh Sí que se sabe fuera, eh Buena cobertura, mi pana Buena cobertura, amigo Muy buena Toma zamomba ¿Cómo has salido volando, tú? A la verga Pues, oye Muy bien por mi equipo, eh Ojalá si todas las partidas Todos los putos días Que mi equipo carregle Y me carregle a tope Yo aquí, eh 0-1-0 Ahí, bien máquina Vale, habitación verde Aquí un bandit Sí que vendría muy bien Van a tomar ellos los techos Pero como estamos viendo Están jugando muy agresivos Los nuestros jugando por fuera Así que vamos a dejarlo a ellos por fuera, ¿vale? Igual, vamos a poner Un alambre con bandit En la ventana de baños Aunque ese sí que lo pueden romper De rappel La batería Bueno, cuando digo un bandit Es el que me refiero a la batería, ¿vale? Venga, amigos Lo he dicho Si empezamos el día así Me alegro, tío Vamos bien, animaetes I like it I like it Ahí estoy, venga Vale Vale Vamos al lío Cerramos nosotros por acá Aquí sí que voy a poner yo los alambres Y una rotación que me quise yo hace poco Me gustó mucho, tío Una rotación justamente allí En esa posición Con un escudo justamente en el otro lado Para ir cubriéndonos Me gustó bastante Vale Esto aquí No sé cómo de bueno o malo es esto Voy a ponerlo justo aquí Para que tengan que avanzar Si o sí para darle Uy, en verdad Que un caízo hubiera rentado mucho más Pero bueno Vale, voy a quedar con uno en la mano, ¿vale? Una batería en la mano Voy a quedarme Vamos a poner esto aquí El de arriba se sigue abriendo Perfecto Bueno, también ni disparado tú No he visto a nadie prácticamente El que iba a matar Me lo han quitado Vale, igual aquí Faltan rotaciones, ¿eh? Me despido de aquí Vale Me despido, amigo Me despido de aquí Me he caído en esta posición Cuidado, amigo Me he caído para quien está por sí Eh, vamos a mirar cámaras en un momento Ahora a ver si tiran algo ahí Qué buena, tío Eh, muy bien en los pavos, eh Muy enchufado, tío Ah, es este Vale Diga la ventana Aquí no Vale, tirando todo esto Me gusta A ver, entra desde aquí Ese es el pepe que yo he escuchado Estoy escuchando gente Pero está muriendo Este tío Me gusta, eh Aguantemos aquí Más jugar ultra safe Qué buena Nada de dropearla, eh Madre mía Tremendo agarrito Qué buena, amigo ¿Hasta un window? Muy bien Muy bien, chaval Muy bien Se me ha hecho ver algo raro ahí, la verdad A mi pana Mi pana de carril de oro Se me ha hecho ver algo rarete, eh No sé por qué Pero Qué raro, ¿no? Se me ha hecho ver algo rarete ahí, eh Algo bastante Tío, me tengo de la silla ¿Qué coño me pasa? Tengo el culo ahí de mantequilla Bastante rarete, amigo Rarete, rarete Vale, me voy a estar arriba del todo ¿Has cogido algún Un breaker? No Voy a coger yo un Maverick Que me gusta Me apetece un Maverick Bastante rarete ¿Cómo se llama? No 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 Es este muchacho Un KD Vale, un KD normal Hay un KD Me refiero, es alto Pero es como el que tenemos nosotros, la verdad Porque tiene muy poquitas partidas Pero bastante No digo que tenga Imbot Pero he visto algo rarete En cuanto a Wildhack ¿Vale? No sé Igual ha sido simplemente casualidad, eh No lo sé Vale Tiene un KD Tiene un KD Venga Esa es Esa es la buena Amigo Esa es la buena Eh ¿Tengo Claymore? ¿Qué tengo? Claymore 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 Vale Vamos a hacer directamente Desde acá Desde el camping Lo he dicho Rarete, eh Rarete Mi pana Está aquí abajo No Sé que hay una ventana Que no hay Era esa Esa Claro, como para saber Que ventana era O sea Ok Nice Era aquí abajo No Bien, rápido Vale Hago esto Porque va a ser aquí Donde me voy a poner A Roughly Amigo Bueno, en verdad Sí, sí Era aquí Sí Vale, va bastante a tope Así Así que Hay que pegarle alguna Tío Madre mía Eh Como si tan malo Tío No, está pan volando El pavo está volando Va volando el pavo No, va volando Voy a ver en esta última Killcam Y demás Que solo es este A ver No sé ¿Queréis que veamos A ver qué ha pasado Gente? ¿Queréis que veamos Si este tío tiene algo En repetición No ha droneado Ni ha hecho nada Se ha llevado aquí todo el mundo Creo que se ha hecho tres En esta ronda ¿Sabes? No va a tiempo Hacer nada Bueno Esto sí No se lo ve Se lo ve dar Porque es el que ha arregleado Pero vamos a ver ahora Que es lo que ha ocurrido exactamente Venga amigos Vamos a ver qué punto nos dan Porque ayer Joder Después de nueve partidas seguidas Dame muchos puntos Por favor 51 solo Hostias Joder Hemos perdido literalmente En nueve partidas Que nos dieran 80 puntos A 51 ¿Sabes? La madre que me puto parió Hola verga Hola verga Vale Vamos para atrás Vamos a verlo ¿Vale? Quiero ver a este tío Yo creo que este tío Tiene mierda Pero No sé No sé Tío Está aquí mi perra No quiero decir el nombre Está aquí Mi perra Que como está acostumbrada Que juegue siempre con ella Y Cada vez que tengo la puerta cerrada Es como un Estoy haciendo cosas No puedes entrar Ahora como tengo la puerta abierta Como ni nadie Soltamos ella y yo Están todo el rato viniendo para acá Como diciendo ¿Ya puedes jugar? ¿Ya vas a jugar conmigo? Cositas así Bueno no me dice nada Pero lo entiendo Vale es Este He visto cositas raras Eso La única kick Que he visto He dicho Que extraño Es muy raro tío Yo creo que lleva mierda Creo que lleva mierda Creo eh Creo Creo Solo por eso que he visto Que tiene que lleva mierda Apunta hacia el suelo Mientras va corriendo ¿Ves? Mira como va apuntado Hacia el suelo Sabe que tiene una allí en ventana Aparte porque la ha escuchado Porque es el que está Sabe que tiene una al fondo Eh Voy a dejarlo un poco más Pero tiene que llevar mierda Hacia el policial ¿Sabe que ese tío ha saltado? Va mirando al suelo Tú Que O sea Es que Sabe que no hay nadie Está picando el otro Y se ve que Una vista de la ventana Lleva a Wallhack Gente Lleva a Wallhack Os lo confirmo desde aquí Lleva a Wallhack Sabe que tiene una ahí Aguntándole el pixel Aguntando el ángulo En la ventana Lleva a Wallhack 100% Mira como va despacito Mira como está Que lo tiene aquí Si te das cuenta Nunca me pierdo de vista Justamente cuando se pira ¿Sabes? Justamente cuando se pira Tú Lleva Sí lleva Mira como sale ¿Lleva a Wallhack ¿Lleva a Wallhack De aquí? No Es que es que es Es que solamente Para antes Debería haber visto Que tenía Fow De Vamos a poner por ejemplo La ronda 3 Por haber visto Que tenía el Fow A 60 Es como Tío No me creo que Estés haciendo Todas estas Kills Con Fow De 60 O sea Con el Digamos Con el campo visual Por defecto No porque me parece Muy de novato Vale A ver Que es lo que hace Tomás Vale Vamos a ver Es que mira como se va El recall de las armas Tío No Aquí ya he muerto yo Aquí no morí Sí aquí es donde muero yo Ahora No Aquí no muero yo Mira como se ve Yo que venía para allí A ver si mira para allá El paparata este Mira como piquea Se me no creen absolutamente nada Hace como que hoy Sí no sé qué Mira esto Mira, mira, mira Qué va, hombre Qué va, qué va Tiene guaja 100% Confirmamos Ya está No hay más que decir No hay más que decir Tiene guaja Vale O sea Cuando sabéis que hay alguien Va súper despacito Súper cauto Súper tal Total Se queda todo rato Para como estéis viendo Y cuando Sabe que no hay nadie Va a tope Como si no hubiera ser a más ¿Sabes? Vamos a ver que tiene uno para allí ¿Ha muerto? Venga Vamos a ponerlo aquí El guarden Y se entera que guarden El pavo, ¿verdad? Efectivamente Claro Nada Ni se entera que guarden Nada A buena forma se ha acordado Es que ya lo sabe Sabe dónde le van a atacar Otro más Nada Tiene Lo he dicho Confirmado Vale, gente No hay que decir Mucho más Sobre esto A ver cómo sabe Dónde está el último Aquí es donde yo vi Digo, tío ¿Por qué este tío Sabe que se está Que está volviendo a piquear Agachado? Y ahí fue como Que extraño Pero sí, confirmado Ay Podemos verlo reportado Vale Podemos verlo reportado Va a servirle algo Para nada Anda Vamos a ver Amigos Vamos A la siguiente Pues nada Primera partida Con un cheater En el equipo Qué bien, ¿no? La verdad Qué bien Para que luego cogen Y me quiten Los putos puntos Madre mía Porque eso es lo peor Tío En mi equipo Pillan a todos los cheaters En el equipo contrario No pillan a ninguno Digo Vaya por Dios Al menos Joder, gente Espero que en el día de ayer Que perdimos nueve partidas Seguidas Espero que Alguno que otro Fuera hacker La verdad En el equipo contrario Así me devuelvan algo De puntos Porque acabo de ver Que solo me dan 50 puntos Tío, o sea Le he cagado Por haber perdido En nueve seguidas Haber perdido En nueve seguidas Se entiende Que mi MMR No debe estar ahí Y entonces Venga Amigo Estás ya cerca De tu elo Como no No me jodas O sea Si ayer en platino 3 Estaba consiguiendo 80 puntos por partida Ahora en platino 4 Me estás dando 50 Hostias Es un poco Mex ¿Sabes? No está en el otro La verdad No Vale Que estamos en attack Que vamos a quitar Consulado No me gusta Ni atacar Ni defender Es un mapa Que personalmente No me gusta nada Vale Por esta parte Te he vetado Vale Literal No Vale Banco Venga Atacar Ataquemosle Vale Oye Pues primera partida Literalmente Gratis Literalmente Literalmente Gratis Gracias al hacker Bueno ¿Para qué? Este tío Es la primera vez Que juega En esta temporada What? A ver Es Special Comflack Este tío ¿Qué coño es? ¿Dónde puedo ver Las partidas Tío? Partidas ¿Quién es? Ah nivel 80 Es el nivel No tiene sentido De que este tío Está aquí ¿Sabéis? No tiene ningún sentido Pero bueno En principio Por composición Deberíamos ganar nosotros ¿No? Por temas Rangos Y tal A ver Ah 51% Solo Ah claro Pero porque me hace A mi muy Miento Coge mi Partida Como tal Mira este tío Va con 46 partidas Dos partidas menos Cade de 1.08 Y Oro 1 Yo voy bastante mejor Dos partidas más Y platino 4 O sea Dos por encima Más KD Más Winrate Y bueno Y eso que perdió Joder Nueve seguidas Tipo Ya Vaya puto Vaya puto desastre Una Twitch amigos Una pequeña Twitch Amiga Que pongan cosas Y las rompa todas Por favor Eh Me han puesto un Kafka Me parece Un coñazo de ver Que está mirando Todas las malitas Puertas Dos marcas puertas A ver si me como Una trampa Y explotar por los aires La verdad Me estoy aficionando mucho A las semiautomáticas Mira que en su momento No me gustaban nada Pero ahora me están gustando Bastante Yo creo que es por la mira 3.0 La mira tan larga que tengo Tal cual Porque cada vez veo menos Y como me estoy No sé Soy reacio A cambiar la resolución A ponerla en 4 Tercios 16 décimos Y tal Digo me Igual podría poner En lugar de aquí 16 novenos 16 décimos Aquí se ve bastante A ver Se ve bastante Mejor Claro que se ve todo Muy estirado Tío Es el problema Que es que no quiero Que se ve todo tan estirado Se nota muchísimo El estiramiento Va a ser que así Si que mato bastante Venga vamos a quedar Una partida así Vale Vamos a quedar una partida así A ver que tal Vale Es que así Si que voy a ver Mucho mejor Que voy a matar Mucho más Que voy a hacer Mil mierdas Tío Mierda Acabas de romperme Vale Mira como se ve todo Y además la gente Es mucho más grande Vamos a ver que tal Vale gente Vamos a ver que tal Vale A ver Si se asolís muere pronto Tenemos que irán Cosa hecha Vale Se puede romper ese mute Veremos aquí Con escopeta Y ahí me da aquí Vale Vamos a entrar Nosotros De estia K De estia K Perro Me oculto Aquí No aparece Vale Si no podemos Meter desde acá Hemos roto una Hemos roto el siguiente Vamos a meter aquí otra Vale A ver que tal amigos Entiendo que la sensibilidad Me habrá cambiado un poquito Me imagino Se ha quedado A pesar que era algo bugeado Vale Vamos 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 a ir Vamos a ir por los solís 100% Vamos a ir por los solís ¿Dónde está los solís? No Está aquí Vamos a ir para allá Y entrarme por aquí directamente Hay que ir a comérsela ¿Qué han muerto? Qué grande Hay que ir conmigo Hay que ir conmigo Escopaeta ¿Qué haza ahí ese? Había dos tíos en ese mismo lugar ¿Qué coño? Bien 's You win no más You go go knock Displanting This way Nomás Reload Reload On table Plant on table Plant on table ¿Es un conector? No sé por qué ha hecho, tiene que aproponar la mesa, aunque estaba dentro Conecto, ¿verdad? 15 segundos a la tinta ¿Tenemos la cámara? No, la ha rotado ahora Pues nada ¿Puedes ver algo? ¿Qué te lo haces? ¡Estás tan capaces! ¡Malo! No, le estás echando la culpa a la norma No, le estás echando la culpa a la norma No tiene ningún sentido Sería más que nada al revés No pasa nada, amigos Voy a jugar así con esto, ¿vale? A ver qué tal Lo he dicho, no he visto ningún sentido en que hubiera dos personas en el mismo lugar O sea, dos personas en cuadrado Sí, porque he estado en un conecto y no me he gastado el sándwich Lo siento Mi chico, está en janitor ¿Qué estás diciendo? Bro, me dijiste que estaba en janitor Amigo, ya está Está poniendo excusas, tío Ya está, que no, que no Que tiene toda razón la norma, tío Que no, que no, que no Que no Que no Que no tiene razón la norma Que no Estaba mirando el pasillo cuando la otra ya estaba En ángulo para plantar Tiene ahí eso, no tiene sentido O sea, si está colado hace dos horas Sí, sí, sí Es que tiene todo sentido, ¿eh? Mi amigo el Coca-Cola tiene sentido O sea, tiene toda razón Es que al final te lo digo Están haciendo gilipolleces Oye, ha pasado ya la ronda Ya está, ha sido cagada la nomad Sí, porque tendría que haber simplemente cogido ángulo de ahí Ya está No, que se ha puesto a coger un ángulo Cuando lo ha perdido de vista durante 20 segundos Momento críticamente aprovechado para irse el tío dentro Vale, vamos a ver si podemos rompernos las cositas, ¿vale? Se ve muy bien así, ¿eh? Lo he dicho, aunque no me esperaba para nada ese Voy a llevar esta para acá Aguántale, aguántale, Sofía Bueno, pin Aguántale Aguántalo, porque tío No quiero meterme ahí a tope, tío ¿Ves? Estoy quitando trampa, tío ¿Tú conmigo? ¿Tú conmigo? ¿Tú conmigo? ¿Tú conmigo? ¿Tú conmigo? Han venido locos, ¿eh? Porque van así de random jugando, tío No tiene sentido igual Que antes dos en cuadrado Ahora otros dos por aquí Por la puta cara, tío No sé, está haciendo cosas rarísimas, ¿eh? No he engañado Pero rarísimas de que coño hace, tío No tiene ningún puto sentido Me está gustando así Pero tendré que cambiar el tema del HUD, ¿eh? La verdad, tendré que cambiar el tema del HUD Para que se vea... Es que si no, tapo mucha información en pantalla con mi cámara, tío Tapo bastante, la verdad No sé, dejadme los comentarios que opináis de jugar así No se ve todo tan, 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 tan mal, la verdad Como ponerlo, por ejemplo, en 4 tercios Que con 4 tercios se ve todo que... Es una barbaridad Dieciséis décimos Es que no voy a engañar, gente De hace un tiempo largo digo, tío Es que ya no veo, no veo O sea, mi visión no da para tanto ¿Sabes? ¿Veis? Aquí taparía todos los personajes Sí Bueno Igual Eso se podría poner más pequeño El tema del HUD No lo sé Acaba de romper la rampilla Vale, vamos a ir túnel, no solo, ¿eh? Acaba de romper la rampilla, tú Se ha vuelto todo loco O quería hacer eso Me imagino que sí Pero dejaron, ¿no? Ok Tiene que limpio todo ahora, tío A ver, mejor Venga Somos los señores rompecosas Vale En serio, tío Ahí, este Pau está ahí Sí, que hay, ¿verdad? En verdad, tío Va a ser complicado meter ahí Vamos a ver por aquí Vamos a meter un poquito de presión desde acá Vale, venía a ver ¿Ese quién era? Solís No sé quién era Lesión ¿Quién es el que está aquí picando, tío? Salí, tío ¿Está a meter? Ok, B-side and elevator 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 Red and B B-bolt and can B-bomb Tengo algo para meter aquí Red rotation and B-bomb I'm going Y me la pica de puto Walvan Coño Mira que lo he visto, eh Tiene en cámara Me cago en sus muertos Coño Vale, he fallado todavía ¿Qué? Es un ping, es un ping Lland Eh, ya pronto Es coming Nah Ya, tenía toda la info y tenía todo, tío, qué pena Me lo ha pegado bien eso simplemente, ¿eh? La he hecho bien, literalmente Cuando yo he disparado donde yo he disparado Él luego se ha agachado y no he visto nada Porque él ha estado haciendo el guaban desde la izquierda Bueno, de hecho No tiene nada que ver lo que yo he visto con lo que luego ha sido ¿Se os ha dado cuenta? Cuando yo he estado disparando detrás Bueno, al guaban Él no estaba en el guaban, o sea, él no estaba ahí en esa pared Eso es debido a lo que cuando estaba Se supone que debajo, ¿vale? Pero luego en su cámara no se ha visto ningún tipo de pared ni nada Venga, va, no pasa nada, amigos No pasa absolutamente nada Ejecutiva, despacho y directores Que se ve rarísimo, mira cómo se ve esto Se ve... No sé, no sé si... No sé, la verdad, si lo dejaré así Es que me... Se ve como el puto culo, tío Se ve como el puto orto Eso de que se ven así las cosas, tío Que pasa, que está mal cortado, mal hecho Aunque luego, claro, luego para jugar, pues mejor Y lo digo, al final tengo que acostumbrarme, eh Que, joder, llevo una partida en la que directamente no he jugado Y vamos a ver esta Tengo que alentar todavía, ¿verdad? Tengo que activarme y acostumbrarme Porque la sensibilidad ni es la misma Ni nada del estilo No tiene nada para romper, tío No tiene nada para romper Venga, venga Venga, venga Tenemos que abrir a su amigo Vale, ahí todavía hay respuestas para hacer Tío Tío, en serio No voy a romper algo, ¿sabes? Qué grande, mi pana ¿Cómo era eso? Lo duro normalmente, pero He tirado mal esa... Bueno, a ver, la he tirado mal Sí, vamos a ver La que hay aquí, eh De hecho me molaría a romper aquí, eh O sea, romper, tener algo allí Al menos para que me sirva para chivar Justamente percibado Lo ha matado después ¿Cómo ha servido? Lo he dicho, necesitaba tener algo allí Ha muerto después, es lo bueno Venga, no pasa nada, amigos Hasta que calentemos y hagamos todo Vaya, tenemos cámara Al menos Que no sirve Taca, 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 taca Bien, chaval Bien, bien Así me gustan los equipos que carrelen Venga, vamos Ahí, así me gusta Bien, puente Bien, bien Vamos, bien Bien, ahí Bien, bien, chaval Bien Venga, dos, dos Vamos, venga Bien, ahora Me gusta el turno de la defensa Me gusta Vale, taquillas Me meto un Warden Me meto un Warden Como un camión de grande De hecho, me tengo que acostumbrar A la sensibilidad Porque al haber cambiado La resolución Ahora es diferente Tú No me muevo igual ¿Sabéis? Es lo Lo malo Pero bueno Eh Me gusta Igual con la interfaz Se puede cambiar Ok Venga, va Se lo deja Ahí va Me dice chaval ¿Qué quiere ese? ¿Va a carriendo? Se lo dejo, chaval No importa Casi no lo cuento Tengo que ver El tema de la interfaz A ver cómo puedo Llegar a ponerla ¿Sabes? Vale Me he hecho un Warden aquí Hubiera estado muy guapo Para utilizarlo Pero bueno Si lo piden ellos No hay problema Además cuando van carriendo Cuando son ellos Los que están activados Nosotros aún Nos queda un poquitico Pero bueno En principio El día de hoy Grabaré varios capítulos De la serie Un poco me mejora Un poco triste Pero podría quedar Que realmente En tu Es que joder Ahora veo bastante mejor ¿En serio? Tiene muerto el Warden Qué pena No se que ha dicho La de Berta Y que nadie estaba ahí Tengo más trampas Sí ¿Qué haces en open area? ¿Qué haces en second floor? ¿Qué haces en second floor? ¿Qué haces? No se.. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en próximo? ¿Qué haces en segundo floor? ¿Qué haces ? ¿Qué haces? ¿Qué haces en segundo floor? ¿En GarageBand? Se lo come, mira lo que te lo estoy diciendo Tío, lo del... Me parece una barbaridad, la verdad Vale, segundo ¿Tenemos cámaras? Sí En B ¿Hallway o en B? Ok No, que barbaridad 1 en A, 1 en B 1 en B, 1 en A 1 en D, 1 en D Vaya cagada, ¿no? Vaya cagada de aquí, tío Teníamos mucha gente defendiendo esto Pero nadie ha mirado nada de aquí, tío Y eso ha pasado porque se ha cerrado la puerta En medio del garaje, por lo tanto El tío nada más que tiene que entrar por la puerta doble Está estupendo, tío, está muy bien Encima el cabrón que entra para ayer era una Fakniku Para que viera todo lo que tenía Vale, vamos a hacerlo otra vez, pero... Pero, pero, ¿qué? Vamos, me contarás Si se coge el guarden, vale, si no me lo pillo yo Cagadita aquí, tío, además cagada grande en defensa, eh ¿Has cogido esto? Sí, voy a coger yo el guarden O sea, éramos demasiado Si no estabas mirando nada a nadie, tío Que es lo peor No sé, me gustaría ver esta ronda igualmente de nuevo, eh Y esto me voy a poner yo a mirar el garaje, tío Por si venían desde ahí Porque por eso digo, vale Digo, estamos todos para acá Todo perfecto Digo, vamos a mirar otro lado, tío De repente, cuando voy a coger una posición más segura para holdear al garaje Ya había una persona allí Nada, y lo que ha hecho la iku literalmente se ha metido para entrar y ha estado Y mientras hay que ir mirando escaleras, por la puta cara No puedo abrir rotaciones No Guau, pues... Yo llego el play, tío Yo llego el play No sé No lo sé, eh No lo sé si hemos reforzado la trampilla No lo sé si hemos reforzado la trampilla Tío No lo sé, eh No lo sé si hemos reforzado la trampilla ¿Qué cojones ha hecho? Ah, vale, he abierto la rotación ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrir hispones, tío? No sé si no Es lo que no lo sé si no No sé si no No sé si no No sé si no ¿Está en el barrio? 2 en el barrio ¿Y con el barrio? Y se pede el cabrón para allá Tío, no me funciona el micro Está pasando algo Vale Vale No, me tenía la info de antes Me tenía la info de antes No, no funciona el micro Son servers No hay info No hay info Está todo en tus manos, tío Pues... Hostia Se ve mucho, está nervioso, tío Tienes que matarlo, va, no puede porque hemos abierto esa rotación ahí Desactivenlo Ya hace más tiempo, tío Bueno, siguiente Next, next, next No Bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada En fin No he entendido por qué se ha muerto gente intentando ir hacia el garaje cuando es una posición que ya está tomada Pero lo dicho Igual es que no funciona el micro Puede ser perfectamente porque el juego va como el puto orto desde hace 8 años Porque Me ha resultado raro que yo dijera algo y luego le repitiese el tío Es como, tío No... no me escucha, no se escucha mi puto micro Pues diría que no Porque tanto antes le he dado la info, no me ha dicho ni puto caso Ahora le he dado la misma info Y no me ha dicho tampoco ni puto caso O sea, no, puede que esté simplemente bugado el micrófono Pues ok Venga, no pasa nada, amigos No pasa nada Ay, Dios mío Qué pena que nos estemos estancando en este puto rango de mierda, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Uf, se ve, uf, se ve muy mal esto, eh Uf, chuchu, es que no sé Uf, chuchu Hostia, no se puede hacer para que solamente cambie el... Digamos, la resolución en el juego O sea, digamos en partida En realidad, en aspecto Es que me da un poco del telele Y me jode, se ve muy mal, tío ¿Esto qué es? Madre mía, mira por abajo Está todo mal hecho Si es que se ve que está mal hecho, mira por abajo, tío Madre mía Ay, Dios mío Es que se ve muy mal, tío Se ve todo estirado, ¿sabes? La sensibilidad no es la misma Pero bueno Realmente digo, no veas lo que me veían ellos y lo que veía yo, eh Yo no veía un culo Y luego veo ellos y se ve entero, tú Madre mía, mi puta madre Dinamente en ese ángulo, ¿sabes? Se poshoc, tío, poshoc Digo, a ver si no me había visto tal y cual No me había visto entero, tú Tiene que haberme puesto más hacia la izquierda Pero no podía porque tenía al... Al ace desde servidores O sea, no me podía levantar porque tenía al ace detrás mía Ta, ta, ta ¿Cuántas veces hemos jugado los mismos mapas? A ver, las últimas diez Perdón, las últimas doce Hemos jugado dos veces el retor remoto Oregón otras dos Banco tres Bueno, más o menos repartido, la verdad La verdad Sí, está bien Venga, amigos No me la contéis No traes tanto, va Hoy día un poco pocho, eh Así, bueno, no me engañaros Así vamos a tardar un poco más En subir a Diamante Champion Pero bueno Si le meto ganas y horas como estoy haciéndole Al final es cuestión de subir Estadísticamente es más fácil subir que bajar Vale, aunque lo he dicho Aunque ayer haya perdido Realmente nueve partidas seguidas Realmente eran Noventa puntos Bueno, igual más Porque no sé cuántos puntos me empezaron a quitar Pero sí, sí Bueno, no puedo ver cuántos puntos me han quitado Porque me he salido justo antes Y cuando te sale justo antes No se te tranquiliza a ti Estás tranquilizado como tal Mientras perdí la ronda Pero no se te tranquiliza a ti en el momento No pasa nada En el siguiente vemos ¿Qué tal, amigos? Ay, Dios mío Hoy igualmente creo que voy a seguir jugando No hay problema por eso Pero estamos empeorando bastante En esta no sé qué hemos hecho, eh De... A nivel de partida A nivel de resultado De muerte y tal No sé muy bien qué hemos hecho La verdad ¡Amigo! ¿Cuántos minutos ya buscando? ¡Venga, hombre! Ah, vale Se me ha agudado por cierto tío Vale, ahora deberíamos Darla a cancelar Darle de nuevo ¡Cállate la boca! ¿En serio? ¿En serio? Al fin, amigos Al fin Después de diez minutitos Nada, he reiniciado el juego Ha estado buscando dos, tres minutitos Y nada Diez minutos más tarde Y me encuentro partida ¿Vale? Vamos allá Estamos en ataqueño, eh Vale, ataqueño, amigo Ataqueño Vamos a ver qué tal Vamos al lío Vale Vale, vamos a ver Qué vamos a hacer En esta gran partidota Esperemos que... Joder, que podemos calentar Aunque sea, ¿no? Porque realmente La única partida En la que hemos calentado Ha sido justo esta Del mapa de banco La primera partida así De calentamiento, ¿sabes? Encima cambiando Temas resoluciones y tal Pero bueno La vida, amigos La vida Vamos a ver si nos acostumbramos A este nuevo Aunque creo que sí Que lo voy a quedar así Así me acostumbro De hecho, veo mucho mejor todo Porque al final Se hace todo más grande en pantalla ¿Vale? Y no... No se me cierra... Eh... Todo tanto como si Me tiera el foo a tope, ¿sabes? Vale, al final ¿Para qué atracciones? Vamos a ir con una osa Una osa, digo yo Perdón Con una rana arriba Y vamos a romper todo desde arriba Papu, 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 papu Bueno, te digo, diez minutos esperando, eh Son ahora y... Mira... No sé si puedo hablar, a ver... Hello ¿Alguien me escucha? Es que el micro igual lo tengo puto jodido, ¿no? Desde el anterior Porque la primera partida sí que... Creo que tenía micro Pero en esta no sé si tenía micro O al menos no sé Porque daba la info y no lo escuchaba nadie O no sé, no me hacen ni puto caso Me estaban ignorando Venga, va, una run Aunque no me convence que se vea todo estirado, tío Ese personalmente me gustaría cambiarlo, tío ¿Qué tenemos aquí? A ver... El Muller, que es el champion 140 partidas Joder, llevo yo 50 Estoy ya hasta los cojones Jajaja Literalmente Pero bueno, lo de esto es tirar, tirar, tirar Partidas, partidas, partidas Literalmente, es hacer partidas, tío Cosa que estoy más que desacostumbrado desde hace... Por lo menos cuatro años, cinco años, tío Literalmente, eh Hacer partidas Vale, ¿veis que obviamente no se ve el tema de los personajes en ataque? Bueno No va a pasar nada Todos los que estén así de mi lado no se van a ver, pero bueno A ver si el nivel de gameplay lo vemos mejor, ¿vale? No, están arriba, tío Pues una Twitch, amigos ¿Una Twitch? Una de las áreas de esto me parece No sé, ¿he visto unos zapatos? Aún lees un pato Vale, vamos a ir nosotros por... Pues no sé dónde ponerme, eh Me voy a quedar aquí, va Sí, vamos a ir por aquí Sí, sí, sí Vamos a intentar romper todo lo que haya Aunque hay una Solis Esa Solis no va a joder los drones y tal, pero bueno Un chiquedito aquí ahora Vale Todo listo, amigo, todo listo Ventana dasha cerrada Un chiquedito aquí ahora Vale Es que aquí pueden hacer siempre un spanky light Todo worried, worried dupelo Tienen cárcel Marcamos Vale Ah, toma por culo con ese C4, tío Te buscan de mierdas, eh Tema de trampas Tema de todo Tema de todo, tío, ¿no? Controlo bien el... 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 el roto Echa tu primero Vale, una roto ¿Qué sale el amigo? No, me la conté es Qué bien, lo has fallado, tú Madre luco ¿Cómo le has fallado, tú, el blackpid? Ah, no, porque se ha cargado a otro, madre Fuck Fuck, me ha visto este Está atacando un... ese es el cárcel El cárcel Me podría tirar, eh Me había tirado de hecho A ver si tengo la suerte Vamos a jugar aquí literalmente a flipear esto Porque no puedo hacer demasiado Aquí está cerrado Vamos a tirar hasta aquí Siempre así Aquí tenemos una solita abajo No Y a Blackpid se lo van a comer Y a Blackpid se lo van a comer Vengo muy rápido, no son de sacar el... difuse No son de estar fucking difuse Es una pay, tío Eran ocho, ¿verdad? Usted es un crimen que va a comer este Tenemos el primero que a mí este 10 segundos 10 segundos Se ha ido de mierdas, tío No, se ha ido, tío Se ha ido de mierdas Se ha genial, cabrón Se ha pirado, tú Se ha alargado Se ha alargado Lo que no se prende Se ha ido, tú No hay ninguna manera De irse como ahí O estaba escondido en el baño Como una puta rata de mierda Pues a saber Vale El Aison me ha gustado con la mira Perdón, con la visión así A nivel de juego Luego, por ejemplo, a nivel de ver esto Un poco tal Pero me gusta Veo bastante bien, etc Es que me da mucho todo Fíjate, he tenido la No la mala suerte Al final lo he hecho mal como tal Sé que me iba a aparecer alguien Pero justo cuando he ido por él Le he fallado No sé si le habré pegado O siquiera No lo sé Y luego ya por ahí No podría entrar No sé qué tengo de equipamiento Con Twitch No sé qué tengo de equipamiento Igualmente no ha sido buena idea Ir por aquí La verdad Hubiera sido mejor ir Desde la bomba En la que estaba ¿Sabéis? Aunque bueno El Seda estaba totalmente vendido En principal Y ahí no se podía hacer nada Eso es totalmente cierto ¡Ah! Venga, no pasa nada, amigos Están abajo Un CAI Hicen un Lesion Vale A ver si pasa por aquí Lesion No sé si está por aquí Nadie grita Vale, tirando, sí Vamos a ir igualmente con la Twitch Vamos a romper todo Necesitamos romper todo Vale, me acaba de hablar Ángela Esperamos, Ángela se supone Que hasta dentro de dos horas y media No sale Así que Punto que se espera, amiga ¡Inspirate, Ubri! Vale ¿Por qué he ido para arriba, tío? No sé No sé No sé por qué he ido para arriba Cuando he entrado en Twitch Voy a ir, voy a ¿Voy a Sledge? Nice No más info Vale Ya que he visto el Sledge Me interesa y te digo Vamos a darle la info, tío Se ha tomado por el culo, también te digo No tengo más, tío ¿Sí? ¿4, careful, Sledge? Voy a ir con él, eh Oh, qué pena Se lo han comido Vale Voy a ir con él Voy a quedarme un poco más cerca Voy a hacer algo con el compi Bueno, always careful, Lace No sé qué es eso, tío ¿Eso es? Voy a tomar el caid Caid, caid, caid No lo veo Ah, coño, está aquí Can you open this, eh Ice Vale Me cago en su puta madre, tío No tienen presión desde el otro lado Sí Joder, me ha olido, tú Tiene que haber pulsado Ya es tarde, tío Muy tarde Nada, muy mal ahí Muy mal ahí, eh Lo he dicho Digo, estamos atacando Sabemos que hay uno por ahí arriba O está por el otro lado Digo, es momento de meternos Nah Tienen que haberse metido por la brecha Sin más O sea, saben dónde están todos perfectamente Cagada monumental Pero solamente Cagada monumental Creo que es bastante lógico Por eso me he metido Digo, vale Digo, si saben dónde está el otro Porque acaba de tirar C4 Está tomado por culo Digo, estos van a entrar por allí Me como yo a este Pues nada Este ha dejado de mirar allí Porque no está piqueándole Ni su puta madre Y me ha empezado a mirar a mí Sin más O sea, como, vale, tío Buenas tardes Y en vez de coger y pusear Por la zona que acaban de abrir Pues no Pues Vámonos de ahí Vamos a entrar por una puerta De hecho Vamos a quedarnos todos en dragón Para que nos maten desde todos lados En fin No sé Son cosas ilógicas No le encuentro sentido Hacer eso No lo sé No lo sé, gente No lo sé No lo encuentro sentido, tío Igual es que mi mente Va demasiado rápido Y demasiado avanzada Como para No sé No sé No sé Igual son todos putos anormales No es que no lo sé Algo que comenté Hace unos días y tal El hecho de Antes pensaba Que la gente O que yo podía hacer cosas Que la gente Sin más podía hacer Pues ahora Bueno, ya os comenté Que no ¿Vale? Que si yo lo podía hacer Todo el mundo podía hacerlo Pero no, es mentira No, no es así Al final Somos Indiferentes Tengo un Capkan ¿No le tomas un Capkan? No Ah, fue la terapia partida Va a poner muchas trampas Y me van a romper las todas ¿Cómo sale bien? Sí Ahí vamos a bombar ¿Quién ha muerto ya? Vale, uno por allí, con Spunky Ahora hay que ser Manolo ¿Quién ha muerto? Gracias No, no está picando Me caigo, me cago en 10 No, ahí no pueden ser mucho Eh, voy a entrar a tope Porque la, amigos Estoy un poco cansada Otro más, por allí Estamos arriba, ¿verdad? Sí Ya, es que aquí me tiene otro hijo Ahí uno de encima Ahí no puedo hacer nada Vamos a subir por atrás Ahí no puedo hacer nada Qué madre de ese No muerto ¿Estás conmigo? Mucho para atrás Tío, retrasado ¿Qué le pasa? ¿He retrasado ¿Qué le pasa? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿En serio? Son gilipollas Digo, me meto yo Porque así le pilla el espaldo O hace lo que sea Me meto Y el tío sigue piqueando Como si fuera subnormal Tío Pedazos de putos anormales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Así normal que tengas que hacer 200 partidas Para llegar a un rango Es que vaya tela, tú Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Me ha hecho 15 segundos Me meto yo Me meto yo Porque estoy viendo Que no se hace nada Digo, venga Además me hace la rejada Perfectamente Me mata Y está el tío así Madre mía Me cagan todos Estos putos Es que vaya tela, tío Te lo juro, eh Vaya tela Gente, ya podéis dar like A los vídeos de esta serie Porque si no Le van a tomar por culo Nada más que de ver A estos putos desgraciados O sea, vamos a ver Esto es de aquí ¿Vale? Porque más que nada Porque toca asegurar Digo, a ver si puede plantar Aunque sea detrás mío O hacer algo Esto es de aquí Este tío está aquí Lo escucho aquí perfectamente Porque sabe que está disparando Digo, es el handphone Digo, on your right Está así Y se puede plantar su normal Delante suya Es que es retrasado Coño Joder Vaya, putos anormales Es que se me quita la gana De jugar Estos putos desgraciados Tío ¿Qué fue? Este, ¿no? El masturbiño Este de los cojones Me cago en tu puto Me cago en diez Que rabia de gente Nadie dentro, tío No se me va a ir a morir Este ahora, ¿no? Masturbiño Que me cago en tus Puderazas indias, tío Qué barbaridad, tío Que no es posible, ¿eh? ¿Qué coño es eso? ¡Alto! Está aquí No me voy a ir aquí Me voy a meter hacia este lado Para que no me voy a ir Desde la puerta izquierda Vamos a subir a Valkyria Acá voy a tirar uno para otra Tampilla Han cerrado la rotación Vale, voy a hacer cuartito Ahí te veré Qué coño de aquí Con la infla van Por mi puta madre Son muy putos Malo, ¿eh, loco? Voy a tener que Te voy a dropear Te voy a dropear Una partida ¡Fight time, guys! ¡Come on! ¡Tío, os queréis quedar quietos! Yeah, I know ¿Vas a ir? ¡Tú ping, tú ping! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hallway, hallway! Bien, menos mal Que otro me ha hecho aquí La... La refrax en caso de tal Bien, menos mal, tío Después de cuatro rondas Al fin se han dignado a dar, ¿eh? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, la verdad Voy a que nos haré un mensaje Momentino, ¿vale, gente? Es que, claro Se nos ha echado el puto tiempo Encima con esta mierda Otro guarden Se me ha echado el tiempo encima Entre que se nos ha quedado pillado antes y tal Un segundito Ya me he dicho que Hacia la que no hay mucha gente allí Que seguramente se vengan antes Bueno, se vengan Que cierren antes Y si cierren antes Pues tengo que ir a para allá antes Al principio Vamos a ver qué tal Vamos a ver Uff, tengo que sacar a la perra Tengo que sacar a la... Agaia No lo digas así despacito Para que no me escuche Y venga para acá Pero bueno Digo, qué barbaridad Es que no sé, tío Qué hay que hacer Realmente Es que no sé qué hay que hacer En este juego, ¿eh? Que sí Que te digo Que en ningún momento Hablo del tema De que fallen balas Porque yo te lo digo He fallado muchas balas En esa ronda En la que podíamos haber remontado y tal He fallado muchas balas Es que no me refiero a fallar balas A disparar bien o a disparar mal No, me refiero a pensar, tío La gente no piensa No, no No Se pone con cosas lúicas En la cabeza en este juego, tío No sé Pero es absurdo, tío Tocando drones Nosotros tres Venga, va Este habría que abrirlo Puede alguien El caíz Pero el caíz Está su puto Me voy a poner aquí Primera cubierta ¿Ha puesto el caíz? Sí, verdad No, este es el bandit ¿El caíz lo habrá puesto allí? No Se lo ha comentado ahora Porque hay que hacer spunky O lo que sea ¿Cómo se llama ese alma, tío? ¿A la barba? No, la barba es como... No, no tiene nada que ver con eso No sé cómo se llama No es una lanza No sé cómo se llama Deja, montaí Deja, brava Es que hay Carpán, carfú No sé cómo se llama Vale, bien Lo he hecho Aquí no creo que venga ahora mi pana Está cubriendo aquí, ¿verdad? Está cubriendo este Se supone que este debería estar cubriendo pasillo Ahí está, gracias Nice Vaya, dos rotos Aguantamos tiempo, amigos No van a romper arriba Si no rompen arriba Esto tiene que ser un puto bunker Si nadie piquea Y todo el mundo juega tranquilo Esto se hace easy Confío, cracks Están ya arriba Vale Hay tres mirando al mismo sitio Se cae aquí La mano O sea, la run Y me cago, ni en serio Nice can cover the hallway Opening behind Y aquí hay un petuamente Ese no Muere Montaña Por piquear No puedo agachar, tío Si me agacho No me lo he tirado Un puto tiro En serio Y el otro Es planting Come on Y llegáis Me cago en todas Putas razas indias Que gilipollas Si no lo ven Con cuánto pin tiene 14 de pin No ves eso En serio Madre mía Pero que es este puto nivel De juego Que es este puto nivel Literalmente en el otro lado Podría haberse cubierto perfectamente Pero por todos lados Porque tienen todo allí cerrado Pues nada Uno muere por el montaña Se ha muerto un caíz Por un montaña Digo Ellos los otros Han jugado bien Aquí no voy a dársela Ninguno puto retrasado Esto lo coño Que barbaridad Tío Es que no puede ser ¿Qué te voy a quitar? 15-20 puntos 17 puntos Madre mía O sea El juego Iban los tres en equipo La madre que me puto Parió estos pedazos de anormales Pero llevamos De tres partidas Dos perdidas Y dos por más de lo mismo Vaya puto retraso de equipo ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo